El desierto, inalterado durante millones de años, sin embargo, llegará el día en que presenciará la profecía bíblica en la que los mansos heredarán la tierra. Bueno, pues lo acabáis de ver con vuestros ojos y oír con vuestros oídos. Vuelve It Come From The Desert de Cinemaware a Comodore Amiga y vuelve en esta impresionante y perfecta versión en castellano. Juego del 89 con ya bastantes años a sus espaldas y vuelve en castellano gracias a la aportación de Amigamers. Diego me dijo que estaba en el asunto. Lo ha traducido, pero ojo, porque no solo ha traducido lo que es el juego, sino que ha traducido también el manual, el manual de referencia y hasta hay pegatinas para el que quiera imprimirlas y pegarlas en los disquetes. It Come From The Desert. ¿Qué os podría contar de él? It Come From The Desert de Cinemaware, sabéis que es una empresa o era una empresa, bueno, es una empresa porque realmente la han reflotado hace poco y bueno, se dedican a hacer un poco de remakes y demás para móviles y todo esto. Pero fue en su día una empresa muy importante, debutó e hizo grandísimo a la Mila, sabéis que el juego que está referencia a esta compañía sin duda alguna es Defender Of The Crown, aunque tienen otros títulos muy importantes como State Cup From The Desert, Rocker Ranger, los TV Sports, Basketball, Fútbol, etc. Todos ellos, todos ellos con un cometido principal. Y es hacer nombre a la referencia, perdón, es hacer referencia al nombre de la empresa Cinemaware e intentar hacer juegos, pues bueno, que se parecieran lo más posible a películas interactivas. En un principio querían hacer juegos en CD, aquello no era viable, aunque existía el CD por aquellos tiempos, nadie tenía un CD en su casa. Y cuando descubrieron la Miga dijeron, esta es la nuestra, y ya se tiraron a hacer juegos para el ordenador de Commodore, ¿no? Su primer juego fue Defender Of The Crown, que debuta exactamente el mismo año, casi que sale la Miga, año 86 la Miga creo que sale un año antes el primer modelo, la Miga 1000. Pero es del año 86 ya, ese Defender Of The Crown, y bueno, tres años después nos llega este Camp From The Desert, que nos pone a la situación de una película de estas de serie B, ¿no? De ciencia ficción, de los años 50-60. Concretamente la acción transcurre durante los años 50 en un pueblecito de California, en mitad del desierto, llamado Lizard Bread. Nosotros somos un geólogo que va allí a tomar muestras, ¿no? Es una región de origen volcánico, con varias minas y demás, y va a tomar muestras de piedras y demás, hasta que se ve el pueblo envuelto en una amenaza de hormigas gigantes, ¿no? Bueno, ya sabéis, típico, muy 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 típico de las películas de serie B del momento. Y bueno, nada, la acción transcurre toda, no solo en el pueblo, sino también en los alrededores, en las minas, en el autocine, en las granjas que hay por alrededor. Y tiene una estructura, digamos, similar al de una aventura gráfico conversacional, en la que debemos de escoger qué acciones queremos realizar. El reloj va corriendo, hay una fecha, estamos en los años 50, va corriendo, y dependiendo de la fecha y también del horario que hay en el juego, existe un reloj de 24 horas, pues podremos desplazarnos a unas u otras localidades en las que tendremos que hacer alguna cosa, ¿no? Mientras tanto, por mitad del juego también nos pueden aparecer escenas arcades, desde conducir un avión, vamos en un coche, nos peleamos con navajas, y por supuesto, repeler el ataque de las hormigas gigantes, que al fin y al cabo es el objetivo del juego, pues, que podáis, o sea, que podáis, no que podáis, sino que tengáis que hacer que las hormigas gigantes no acaben con el pequeño pueblo de Lizard Breath, ¿no? Altamente recomendado. Es un juego que, por cierto, no solo salió en Amiga, sino que salió también en su día y en posteriores fechas para PC, creo que salió también para Mega Drive, si no recuerdo mal, y no sé si salió para algún sistema más, pero el originario y donde de verdad CinemaWare tuvo sus días de gloria fue, ya sabéis que Comodora Amiga, empezaron con él y la empresa acabó desapareciendo también con él. Altamente recomendada esta traducción porque vais a poder disfrutar de un auténtico jugazo, es una maravilla, y como de ser, creedme, si os gusta la ciencia ficción, lo vais a poder disfrutar por fin en el idioma español, gracias a la tremenda labor de Amigamers. Y aquí en la información del vídeo por abajo, pues, os dejo el enlace para que podáis descargarlo. Son tres disquetes en ADF, también los podéis pasar si queréis, los que dispongáis de una amiga real, pues, lógicamente, a disquetes reales. También podéis descargar el manual de referencia y el manual de usuario ahí con cómics y demás que veis ahí perfectamente ilustrado y perfectamente también trasladado al castellano. Y también podéis descargar esas pegatinas que ya digo que son para poner en los disquetes. Bueno, Diego me comentaba que su intención era intentar hacer alguna copia física del juego, o a ver si podía hacer siquiera 10 copias físicas. Pero que estaba jodida la cosa porque le piden un pastizal impresionante por lo que es la realización de la caja, del envoltorio del juego. Así que no puedo deciros más al respecto, si se harán o no se harán esas copias físicas, pero bueno, ya lo comentaré en su día por aquí, en esta sección de videoblog, que ya sabéis que es un cajón desastre en el que yo os voy a ir comentando, pues bueno, de todo un poco, ¿no? De lo que se me ocurra. Así que nada, y Canfront de Desert, Comodora Amiga, versión en castellano por Amigamers, en la información del vídeo el enlace de descarga, y nada, solo me queda deciros que le deis matraca y que lo disfrutéis a tope en la lengua de Cervantes. Adiós, amigos, y hasta el próximo vídeo.